y elevado a la 20 como es un exponente par lo descomponemos siempre nos conviene acá poner el 2 ahora 2 por cuánto me da 20 por 10 ahora y al cuadrado acá está su valor es menos 1 y su exponente 10 como el 10 es un exponente par el menos acá desaparece y sólo quedaría 1 a la 10 que sería 1 y listo